¿Qué tenemos por aquí? Para 18 años, para 11, 12 años, ingresa el pasado 23 de enero, por urgencias debido a una insuficiencia respiratoria. Pergadado a cuidados intensivos el día siguiente. De acuerdo. La respiración es impermecente, necesitamos operar algo de urgencia. Una tracheotomía. Eso es, hazme un bisturí. No tenemos doctor. Pues mientras buscamos una alternativa necesitamos analgésicos. Hemos terminado el suministro de este mes en dos operaciones de la semana pasada. ¡Esto es increíble! ¿Qué podemos hacer? Lamentablemente, nada. Vayan avisando a los familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!